Las infecciones de las amígdalas generalmente las vemos en épocas de frío, es decir, de noviembre a marzo son las épocas en las que más infecciones de amígdala vemos y eso es porque están muy relacionadas con todas las infecciones de garganta y sabemos que los cambios bruscos de temperatura que nosotros vivimos en esa época generan ese tipo de infecciones. No es el frío en sí el que nos genera esas infecciones, es el cambio de temperatura. Estamos en casa, nos acabamos de levantar, estamos calientitos después de estar en nuestras sábanas y lo primero que hacemos es salir a la calle. Salimos a la calle y el primer contacto que tenemos es de mucho frío, aire helado y al estar calientes ese golpe de temperatura es el que nos genera esas infecciones. Entonces lo vemos en esas épocas y a veces también en verano, sobre todo en personas que están viviendo en lugares con mucho calor y utilizan aire acondicionado en su casa. Ese mismo cambio de temperatura les puede afectar y generar una infección de amígdalas, pero por mucho las épocas invernales son las que más enfermedades nos generan.